Haciendo algo de información con el colega Martín Kandalaf, es muy importante lo que va a contar Martín porque se sigue trabajando sobre los cuerpos aparecidos, los cuerpos que aparecieron en el otro vehículo. Yo te contaba recién que se está tratando de determinar qué nivel de vínculo hay entre los cuerpos que aparecieron calcinados y la búsqueda que están haciendo los familiares tanto de Lautaro como de Lucas. Además, de los informes odontológicos, información exclusiva que estamos procesando aquí en A24 con Martín Kandalaf, a ver si en algunos minutos lo podemos tener a Martín, dan cuenta que de los informes odontológicos surge que se tratarían de dos masculinos de entre 25 y 40 años. Quiere decir, se abre un poquitito más la ventana de edad sobre lo que se estaba trabajando en algún momento que se había descartado que podían ser efectivamente los cuerpos. ¿Te acordás, Guille, no? Sí, sí, porque era gente mayor. Se llegaba casi hasta los 45 años. Claro. Esperame un minutito, Guille. Está Martín Kandalaf en línea, manejando información como siempre lo hace Martín muy precisa, información exclusiva. Acá hay un informe odontológico, Martín. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás? ¿Qué hace Facu? Bien, todo bien. Mirá, esto que vos estás mostrando es importante porque es bastante específico en cuanto a los cuerpos calcinados. Son dos informes, uno de cada uno de los cadáveres. Recordemos que estamos hablando de los cadáveres que fueron encontrados adentro de una camioneta en Guernica. Y es más específico todavía. Dice que uno de los cadáveres tiene más o menos 25 y el otro tiene más o menos 40 años. Yo cuando consulté me especificaron que el margen de error en esta pericia odontológica es muy chiquita. Por lo tanto, lo que trae esto es la confirmación de que los dos cadáveres encontrados, uno tiene 25 años y el otro tiene 40 años. Esto le sirve a la fiscal que esté investigando la desaparición de Lucas y Lautaro para oficialmente descartarlos. Porque estamos hablando de chicos de 26 y de 18, Lucas y Lautaro. Por lo tanto, que al uno tener 40 ya no tiene nada que ver, por lo tanto, lo descartan oficialmente. ¿Quiere decir que aquellos cuerpos calcinados cada vez se van más alejando del misterio de Lucas y de Lautaro? Exactamente. Exactamente. Y se van acercando a los otros dos desaparecidos, que nosotros también lo hablábamos, Diego y Silvio, que son los dos mecánicos desaparecidos en la zona de Lautaro. Quiere decir, Martín, es muy importante, lo estás contando, repetimos, Martín Candalaf al aire, como siempre, información muy precisa que en un ratito va a estar ampliando, que tiene que ver con un informe odontológico que empieza a poner cierta certeza. Acá estamos hablando de cuatro misterios. Lo de los dos mecánicos, más la desaparición de Lautaro y de Lucas. Entonces, este informe empezaría a poner algo de certeza en ese primer misterio de los mecánicos desaparecidos, que serían los cuerpos aparecidos. A ver, se aproxima más en cuanto a edad a los mecánicos desaparecidos. También hay un dato en esos documentos que vos tenés. Los cuerpos, como por supuesto, no están identificados, se están nominados como E12 y E13. El E13, si vos te fijás, es el segundo de los documentos que nosotros estábamos chequeando. Abajo de todo dice que tiene, lo quiero leer textualmente, PPR de acrílico. PPR de acrílico. PPR de acrílico es un bracket, son los brackets de acrílicos. Digo, bien, si PPR de acrílico. Y esa información también serviría o ayudaría a tratar de entender de quién se trata de esos cuerpos. Lo mismo, se acercaría a la desaparición de los dos mecánicos. Claro, repetí, Martín, esto es importante. Más 25 dice uno, 40 dice otro, ¿correcto? Exactamente. Esas son las edades, después tiene un margen de error, pero están en ese rango. Uno en los 25 y el otro en los 40. Los dos cuerpos calcinados serían masculinos. Los dos, es más, lo aclara ahí también. Son dos hombres que no lo habían podido con la autopsia como tenían los genitales quemados, completamente carbonizados, no lo habían podido detectar. Claro. Esto también lo confirma la pericia de entología. Claro. Dos hombres de 25 y 40. Y en el informe del hombre, del que sería, quien habría sido un hombre de 25 años, se hace referencia como observación a una pieza ausente, si una pieza dentaria ausente. Yo entiendo, Martín, y esto lo comparto con la gente, que son datos obviamente muy macabros, pero necesarios para la investigación. Ahora, digo, cualquier perito que nos esté viendo, sabe la importancia de la precisión de la información dentaria que un cuerpo puede entregar. Acá se habla de una pieza ausente, y se refiere a una pieza dentaria que no se encuentra en la arcada, que posiblemente o haya sido extraída. Digo, ¿son datos necesarios para poder avanzar con la investigación? Absolutamente. Y listo, son cuatro misterios. Digo, no podemos estar hablando de cuatro personas que no se sabe dónde están en el conurbano bonaerense. Sí, y si querés te puedo sumar, a ver, vos tenés, por un lado, la desaparición de Lucas y Lautaro, por el otro lado, la desaparición de Diego y de Silvio, y por el otro lado, tenés los cuerpos, que si bien se acerca o empezarían a aparecer estos indicios científicos de que podría perderse los mecánicos, termina siendo, si se quiere, otro misterio, porque todavía no tiene información. Claro. Puede ser que sea de otras personas. Digo, tenés esa dicotomía también, ¿no? Claro. Hay un medio. Claro. Vuelvo sobre el documento, está al aire Martín Candalaf. Estamos en vivo. Quiero mostrar de vuelta el documento al que accede Martín, como siempre con información muy precisa. Lo va a ampliar en todas sus participaciones aquí en A24. Es material a periciar, se habla obviamente del estado del cuerpo, se habla del trabajo odontológico, y se llega a una primera conclusión, porque si hablamos de cuatro misterios, la posibilidad de poder tener alguna información respecto al cuerpo de los mecánicos, este informe odontológico Martín se asemeja mucho más al de los mecánicos que al de Lautaro y Luca, que son mucho más jóvenes. Aparte, piensen ustedes, que los cuerpos encontrados en RK estaban tan quemados, tan carbonizados, que la única posibilidad que vos tenés, más allá de una prueba de ADN, la única posibilidad que vos tenés de tratar de identificarnos, o por lo menos sacar información, es en la casa dentaria. Porque ya te digo, ni siquiera podían determinar si estábamos hablando de hombres o de mujeres porque tenían los genitales carbonizados. Es fuerte lo que estamos diciendo, pero para que entiendan el contexto. Sí, sí, sí. Creo que estaba llamando Guillermo Murcio, por lo menos vemos imágenes de lo que está pasando. ¿Qué dice vos llamabas? No, no, Facundo, estaba escuchando muy atentamente lo que decía Martín y también, obviamente, la familia de Lauti, que está acá muy cerca. Obviamente que en minuto no más le voy a comentar lo que estaba comentando Martín. Es que acá es dato por dato, Guillermo. El equipo de noticias. Frente a este nivel de misterio, de incertidumbre, es dato por dato. Por eso, cuando hablábamos recién y yo me comunicaba con Martín, cruzábamos algunos datos, era importante ponerlo al aire. Martín, un cierre. Te quiero preguntar lo mismo, Martín, que le pregunté a Javier, hace un par de horas, vos detrás de estos cuatro misterios, hay dos cuerpos calcinados, dos personas que no están, ¿ves la mano en el narcotráfico? A ver, no sé si del narcotráfico, lo que sí están seguros, por lo menos en el caso de Lucas y Lautaro, que detrás hay una mafia. ¿Sabés por qué lo creen? A ver, la mafia puede ser del narcotráfico, por supuesto, pero la manera en la cual aparece prendido fuego el BMW, en el cual se manejaba Lucas, que recorremos que aparece quemado en la zona de La Plata, es una forma, está prendido fuego por personas, esto seguramente Javier también lo comentó, entre comisas, que saben, porque el auto estaba prendido de adentro hacia afuera, es decir, para quemar las evidencias que estaban en el interior, luego trataron de borrar cualquier tipo de identificación del auto, y luego quemar los alrededores para que no quede ningún tipo de huella de pisada, ni nada por el estilo, es decir, el auto estaba quemado por alguien que sabía cómo prender fuego un auto para borrar la cabrera, era un auto que le subía